Bienvenido a CompuFede, computación inteligente y sencilla. Hola a todos, el día de hoy vamos a ver una nueva aplicación para ingresos pasivos. Está muy sencilla, no tienen que hacer nada más que instalarla y registrarse. Se llama ADD Slice. ¿Qué hace esta aplicación? Vas a adherir una extensión a tu navegador de Google Chrome. Yo creo que la vas a poder utilizar también en Mac, si utilizas Google Chrome o no sé. Pero, ahí déjenme en los comentarios si se podría o no. Pero, nada más, lo único que tienen que hacer es darle clic aquí. Les va a abrir la página de la extensión, del ADD. En mi caso yo ya la tengo instalada, que es esta de aquí. Pero, ustedes la van a instalar. ¿Y qué más tienes que hacer? Pues nada más loggearte. Escribirte y loggearte. ¿Qué hace esta aplicación? Esta aplicación lo que hace es que te pone anuncios. Pero, no son anuncios invasivos. No son pop-ups que te salen y te están diciendo, da clic aquí, da clic aquí. No, no, no. Son anuncios muy sutiles. Por ejemplo, ya tengo aquí abierto YouTube. Y aquí abajito, me está poniendo un anuncio. Me lo pone ADD Slice. Si se fijan, vamos a regresar acá. Vean este logotipo de aquí. Y vean, a ver si alcanzan a ver esta parte de aquí donde tengo la manita. Es el logotipo. Este anuncio es ADD Slice. A veces les aparece aquí unos pequeños recuadros de algún anuncio. Y pues nada más los cierran y ya. Pero, ¿a poco me pagan por eso? Sí, claro que te pagan por eso. Y, como dice la miniatura que les puse ahí. Te pagan en Bitcoin. ¿Qué estás generando? Ellos te generan directamente Satoshis. Esta, pues esta, ¿qué le podríamos decir? Medida para tu Bitcoin. ¿Sí? Aquí en la página más o menos te explican de qué se trata y todo. Aquí te dan unos números muy locos que posiblemente sí sirvan. En países como Estados Unidos u otros. Así como en Peer to Profit. Pero no sé en Latinoamérica. En mi caso, pues yo vivo a Jalisco, México. Ya lo he dicho más de una vez. Aquí dice que utilizándolo diario mínimo 3 horas tu navegador. Vas a reunir 5 dólares al mes. Posiblemente sí, posiblemente no. Yo tengo nada más ahorita 5 días probándolo. Y ha servido muy bien. No hago nada. Es literal como Peer to Profit. Como Trav Monetizer. Como Honey Game. Aquí la ventaja es de que lo puedes poner en tantos navegadores como tú quieras. ¿Cómo que tantos navegadores como yo quiera? Bueno, vamos a darle click a la extensión para que vean cómo se ve. Le voy a dar click aquí. Y aquí está trabajando la extensión. Me ha dicho que yo he juntado hasta el momento 301 Satoshis. Que equivalen a 0.08 centavos de dólar. O sea, 0.08 dólares. Esto es lo que equivale. Ahora, aquí está ya mi Dashboard. Aquí el Dashboard, de hecho, lo voy a actualizar. Porque lo tenía abierto desde hace rato para hacer el video. Vamos a esperar un segundo. Aquí ya está actualizado mi Dashboard. Y pueden ver que tengo actualmente 130 ADDs que me han aparecido. O sea, que son estos ADDs que los anuncios que mientras me he navegado. Y he juntado 0.08 Satoshis. Aquí vienen los anuncios que me han aparecido desde que empecé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Se fijan, hay días que, por decir un ejemplo, en el trabajo. Me ha aparecido más, ¿por qué? Porque en el trabajo utilizo la computadora hasta las ocho horas continuas. Y ahí también lo tengo instalado. ¿Me afecta? No. ¿Es un ADWARE? No. ¿Me recaba datos? No. Entonces, es muy seguro. Este, no tiene nada de chiste. Este, ¿por qué generé esta cantidad de Satoshis el sábado y el domingo, Fede? Pues, simplemente porque lo tengo instalado en varias máquinas. Ustedes, como ya lo saben, aquí en CompuFede les he enseñado minería. Y todos los Crypto Miners también les he enseñado cómo hacer máquinas que minen 24-7. En una de esas máquinas que mina 24-7, como en el video donde les enseño a generar Roller Tokens, viendo videos para el juego de Roller Coin, ahí instale el mismo ADD. Entonces, está todo el día viendo videos en automático y todo el día con el ADD generandole anuncios. Entonces, también ahí saco una ganancia extra. ¿Cómo lo veo? Todas las que he conectado. Aquí le doy en Connection. Y aquí están todas las máquinas donde le he puesto ese ADD. ¿Sí? De todas estas máquinas, una es la actual, la donde estoy grabando actualmente, que están viendo. Otra es mi centro multimedia, que lo utilizan mis hijos casi desde que se levantan hasta el anochecer. El otro es de mi trabajo y estos otros dos son unas minadoras que tengo viendo videos para sacar tokens de Roller Coin. Y aparte, minando monedas, ¿no? Bueno. Y, Fede, ¿cómo me pagan? En el caso de México, donde resido yo, me pueden pagar vía PayPal o vía Bitcoin. ¿Sí? El PayPal tiene su impuesto. Ustedes saben que siempre que pagan en PayPal tienen un impuesto. Y en este caso es del 4%. Y de Bitcoin no tienen nada de impuesto. Nada más que aquí sí viene una anotación importante. Para transferir el Bitcoin que ustedes generen aquí, tiene que ser vía la Red Lighting. ¿Ok? La Network Lighting. Para esto necesitan una cartera Lighting. Y cuando yo junte lo suficiente, les voy a mostrar cómo se hace ese retiro Bitcoin Lighting. Para que vean qué fácil es y no tiene nada de chiste. ¿Sí? Por el momento, pues aquí me aparece Cero Satoshis. Porque, este, cada cuando puedo retirar. Esto es lo que me gustó de esta página. Puedes retirar a partir del primer mes. No tienes que juntar específicamente cierta cantidad. Pero, a partir del primer mes ya puedes retirar, este, lo que gustes. Ya sea por PayPal o por Bitcoin. Ahora. Como les digo, es un ingreso pasivo más. Como Honey Game, como Peer to Profit, como Transmonetizer. Esto es, ya lo he dicho yo. Es como si pones tú un bote, balde, jarra. Como ustedes le llamen, según su país. Y lo dejan abajo de una gotita de agua. Y está ahí generando, generando, generando. Y un día de estos, pues ya les genero unos 20 dólares, 15 dólares, 30 dólares. Y, pues, esto ya les va a generar ya un ingreso. Que, pues, ¿dónde estaba ese dinerito? Nadie va a tu casa y te dice. Ay, amigo, toma 30 dólares por haber este... Nada más por ser miércoles. No, no. Y esta aplicación la tienen ustedes instaladas todos los días. Ustedes están trabajando. Y, pues, ahí está. Y está generando. ¿Sí? También tiene un sistema de referidos. El sistema de referidos, tal cual, aquí aparece la crew. O sea, la tripulación. No sé cómo le pongan. Este, el sistema de referidos, ahorita no tengo a nadie. Si ustedes quieren apoyar al canal, les voy a dejar este link para referidos. Para que, este, hagan su cuenta de ADD Slice. Con este link. O si quieren buscar ADD Slice directamente en su navegador. Escribirse sin mi lindo referido. Tampoco tengo problema. No hay problema. Lo que sí les invito muchísimo es a dar like a mis videos. Y a suscribirse y dejar comentarios. Muy bien. Pero si también me quieren apoyar dándole click. Instalando esta aplicación con este referido. Pues, muchas gracias. Me sirve. Sí me sirve. Pero es a largo plazo. ¿Por qué? Porque me va a dar un porcentaje de los referidos. Pero hasta dentro de un mes. Y tampoco me da muchísimo, muchísimo dinero. Me va a estar dando como 100 Satoshis. Por persona. Y estamos viendo aquí que 130 Satoshis equivalen actualmente a .08. ¿Y por qué equivale a esto? Porque pues es el precio del Bitcoin actual. Ahora. Estamos pasando hoy. Este, 10 de junio del 2023. Por una situación que todos le llaman. Pues, pues, que está muy sangrante dentro de las criptomonedas. Debido a que cierto país está demandando a varias exchanges grandes. Y, este, pues, ha dado un bajonazo en todas las altcoins y todo. Y el único que se mantiene. Pues, como yo siempre lo he dicho. Que el rey es Bitcoin, ¿verdad? Hay otras monedas que están muy calladitas. Que yo siempre, este, abogo mucho por ellas. Que, por ejemplo, Monero. Monero muy calladita. Y sigue estando más o menos estable. Y, de ahí en más, las otras que siguen estando estables. En cierto sentido. Pues, Ethereum. Litecoin. Y las criptomonedas memes. Pues, Shiba y Doge. Bajaron, pero tampoco tantísimo, ¿no? Entonces. A todos los criptominers que siguen minando. Pues, adelante. No piensen ahorita en... En que van a generar muchísimo. Piensen en la acumulación de tokens. Igual en los ingresos pasivos. Piensen en la acumulación a largo plazo. Porque si llega el momento. Este, como ya lo dije. De hecho, esta semana platicé con un compañero. Y le dije. Fíjate que acabo de sacar, este... 600 pesos mexicanos. De peer-to-profit. Porque me hacía falta... No, no fue de peer-to-profit. Fue de Honeygain. Lo mandé a mi PayPal. Y de ahí a mi tarjeta. Y, como ya no estaba llegando yo a finales de mes. Con eso me sirvió para comprar algo de comida en mi casa. Se oye impresionante. Que sea por una aplicación que no está haciendo nada más que estar ahí. Pero, así pasa. Y los invito, ¿no? A probarlo. No está de más tenerlo ahí en su navegador. No les afecta. Están generando. Y, pues, a largo plazo. Les va a generar un dinerito que donde estaba. Que nadie se los va a regalar, ¿verdad? Pues así, muchachos. Esto es CompuFede. Computación Inteligente y Sencilla. Si les interesa ver las otras aplicaciones de ingresos pasivos. Vayan a la lista de ingresos pasivos. Les voy a dejar el... Este, link de referidos. Igual están los otros links de referidos de los ingresos pasivos. Si los quieren poner. Y, pues, esto sería todo. Les invito a que me regalen muchos likes. Para que más gente lo vea. Mis videos. También se suscriban. Y me dejen algún comentario. Por cierto. Ya vamos a llegar a otros 100 suscriptores. Y, este... Está la minadora. Con los 600 hashes. 24.7 por 20 días. Para lo que quieran minar ustedes. Monero. Este... Alguna moneda dentro de un mineable. Y cualquier moneda que se pueda minar por CPU. Ahí está ya disponible. Ya vamos a llegar a los otros 100. Llegando a los otros 100 suscriptores. Todos los que estén suscriptos en mi canal. Van a ver en la comunidad un mensaje. Donde les voy a dejar ahí. De que ya se pueden postular ahí. Para ver quién gana el sorteo. Y tienen su... Este... Minadora por 20 días. 24.7. Con 600 hashes o más. Según cómo se comporte la red. Y, pues, esto será todo. Esto es CompuFED. Computación Inteligente y Sencilla. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.